Bienvenidos a OtotecnoTip del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleros de Chiapas. Para evitar un cortocircuito nunca unas las fases con el neutro de nuestro cable de alimentación. La manera correcta es unir los cables neutros, posteriormente unir las fases a nuestro apagador. Recuerda siempre hacerlo en compañía de un adulto.